En otros temas, el programa de seguridad del gobierno estatal Escudo, este del que mucho ha escuchado hablar usted, recibirá este año 383 millones de pesos por cuestiones de operación. En 2015, quiero decir, el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, expuso que dentro del presupuesto que solicitó su dependencia, que creció mucho para el próximo año, se incluyen los 383 millones de pesos para el pago de la empresa Seguritech, proveedor y responsable de la operación tecnológica del programa Escudo. El funcionario estatal compareció ante los diputados del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México y respondió a cuestionamientos de los legisladores, esto sobre el presupuesto solicitado para el próximo año. Ahí no tuvimos acceso, pero en entrevista posterior con Álvaro Cabeza de Vaca, el funcionario aseguró que desde el 15 de abril se encuentra operando el programa Escudo en Guanajuato al 100%. Estas son las palabras de Álvaro Cabeza de Vaca en la entrevista. Funcionando al 100%, pero no cerrando el año, al 100% desde el 15 de abril de este año, trabajando, rindiendo resultados, mismos que presentamos a ustedes los compañeros de los medios de comunicación para su publicación, con datos interesantes en aseguramiento de hidrocarburo extraído de manera ilegal, recuperación de vehículos robados, desarticulación de células de la delincuencia organizada, en el tema de seguridad, en el tema de procuración, bueno, con el esclarecimiento de varios asuntos en tiempo récord, de varios delitos, con la detención de los presuntos o probables responsables y sus consignaciones. Seguimos trabajando a los municipios, también les ha provocado resultados, y eso, bueno, lo han dado a conocer en diferentes comunicados, como el trabajo con tecnología eficiente a lo que es la policía. La Secretaría de Seguridad Pública recibe 211 millones de pesos más que el año pasado. Es un crecimiento del 12%, muy superior al del resto de las dependencias. Algunas incluso disminuyen su presupuesto, como es el caso de desarrollo agroalimentario. Para la diputada perredista Guadalupe Torres Rea, entre la percepción ciudadana, no se han visto aún los resultados positivos arrojados por el programa de seguridad Escudo. La legisladora aseguró, después de reunirse con Álvaro Cabeza de Vaca, que son 383 millones de pesos los que solicitó la Secretaría para el funcionamiento de estas cámaras, arcos de seguridad, la fibra óptica utilizada y toda la tecnología implementada con Escudo. Torres Rea consideró que han faltado en Guanajuato estrategias y políticas públicas que contribuyan a disminuir los índices delictivos. El uso de la tecnología hasta ahora no impacta de manera suficiente. Esto dice, escucha usted a la diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea. Hemos visto que han ido en aumento el tema de robos, sobre todo en el caso de León, robos y asaltos de manera muy violenta. La gente no tiene esa percepción. Nosotros hemos sido bastante específicos en decirles que se necesitan otro tipo de estrategias, se necesita generar políticas públicas. Nosotros desde el principio sabíamos que le estábamos apostando a un proyecto con amplia tecnología, pero cero políticas públicas, cero estrategias. Y ahorita lo que nos queda es revisar la información que nos dieron. ¡Gracias!